¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un mini vlog Nos vamos a estar tomando fotos, mi prima y yo Antes veíamos juntas y pues hacíamos esto con frecuencia de que estábamos aburridos No teníamos nada que hacer Y pues nos arreglábamos, nos poníamos bellas Y nos íbamos a buscar pues spots bonitos para tomarnos fotos Eso también lo hicimos a la pandemia De que pues nada más era de que íbamos a unas cuantas cuadras Obviamente con los cuidados necesarios Y como ahorita ya tiene más de un año que no vivo con ella Pues siempre me está mandando mensajes de que ya ocupa fotos Que tiene más de un año con la misma foto Y siempre me está reclamando Entonces dije, ok ya vamos a ir tal día a tal hora Ya dije y solamente así Porque las cosas cuando se planean a veces no se hacen Entonces pues qué mejor que hacerlo así, ¿no? De que ya, 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 ya vamos a tomar las fotos Y pues sí Y pues ahorita ya estoy aquí con ella Ahí está Y pues sí, la verdad no sé a dónde vayamos a ir Tenemos que ver Vamos a dar vueltas en el carro yo creo Hasta que nos guste un lugar bonito Y pues ahorita nos vemos Ah, se me olvidó decirle Mi outfit los... Bueno, estuve buscando inspiraciones en Pinterest Se los voy a dejar aquí por si también pues les ayuda o les gusta Al igual que las poses y las ideas de las fotos más o menos como las quiero También pues busqué unas ideas en Pinterest Pinterest es mi gogle y mi salvación Siempre que no sé qué ponerme o no sé Cualquier cosa Cualquier cosa para decorar, para mí, para cocinar Cualquier cosa siempre me voy a Pinterest Así que úsenlo Aquí rápidamente les muestro en lo que va a ser mi outfit Bueno pues estamos aquí en este lugarcito que encontramos Aquí La verdad Bateamos un poquito porque habíamos ido a otra ocasión A otra la calle A otra parte Bueno, habíamos ido a otra parte Pero había muchas personas Y pues como que se miraban lugar medio privado Y pues no queríamos que nos corrieran Entonces fracasamos Pero encontramos este lugar Espero y se armen buenas fotitos Pasa mucha gente Nos da mucha pena Pero dice mi prima que vida solo hay una Entonces pues a ver qué pasa Ya no grabamos más en ese lugar Porque la verdad el acoso estaba súper fuerte Mi prima justo capturó el momento En que me estaba peleando con un señor La verdad estaba muy muy feo Pero pues logramos una que otra fotito Y pues encontramos otro spot Que creemos que va a funcionar Es el típico pues fondo blanco Ya conocimos mis fotos en Instagram Si me siguen en Instagram las van a ver Y si no pues Que esperan para seguirme Pero bueno Creo que se está dando Se está dando todo Estamos sacando buenas fotos Perdón es que pasó a alguien Y me da la vergüenza Y se rieron de mí Y pues sí Creo que se está dando todo Hace mucho calor La verdad Me traje El outfit equivocado Yo creo Porque me estoy asando Literalmente aquí nos da el sol En toda la jeta Y tengo mucho calor Pero Tenemos buenas pics Tiene un culo cabrón Cualquier cosa Que se ponga Ok Ay que brillo se ando Pero Ya terminamos Bueno Eso creo Creo que se lograron Unas fotos Tenemos que De como de 500 Eliminar Todas Y nada Vamos a agarrar Los dos que nos gustaron Pero Creo que se logró Igual ya pues Hacia falta Una fotito nueva Actualizarnos Y Pues creo que ahorita Vamos a poner un cafecito Ahorita pues nos vemos Cuando vayamos a comprar el cafecito Y pues a ver que se hace Porque Tengo una entrega a las 5 y media Entonces como voy a entregar Aquí por la zona Pues igual Estaría bien hacer tiempo Y Si mi prima no me quiere correr Antes a mi casa Pues me voy a quedar Un rato con ella Muy bueno Y que onda amigos Este Vengo llegando a mi casa Ya dejé a mi prima Pues en su casa Perdón si no estuve grabando mucho Si no grabé mucho Pasó algo pues feo Mientras estábamos tomando las fotos Yo sabía Que iba a pasar De que pues Te estás tomando fotos Y la gente a veces pues mira O cosas así ¿no? Y pues a mi la verdad Si me daba vergüenza Yo de hecho le dije A mi prima Le dije me da vergüenza Ir a tomar las fotos Así como a la calle Aunque ya lo habíamos hecho Es algo que pues Ya habíamos hecho varias veces Pero no tan A la calle O sea era como cerca De la casa ¿no? En un parque O algo así No tan expuestos En la calle Entonces Para no hacerse a las largas En el primer lugar En el que llegamos En el que vieron Que estábamos tomando Las primeras fotos Pues literal Estuvimos no sé Como unos 20 minutos Más o menos O sea no estuvimos tanto tiempo Y todavía ni siquiera Y todavía ni siquiera Empezamos tomando las fotos O sea simplemente Nos habíamos llegado El lugar Y nos habíamos parado Nada más Y ya estaban Pasando pues Varias Hombres Que pitándonos O Diciéndonos cosas O parándose Para vernos Mejor yo creo No sé Entonces fue muy Muy desagradable Casi por lo mismo Que si no grabé Porque ya nada más Era de que ok Tomamos las fotos Y nos vamos Fue muy muy incómodo Y pues no paro ahí Porque luego Fuimos a tomar el café A una plaza Que estaba cerca de ahí Y aún así Estábamos sentadas En una banca Y pasaban señores Nos hacían cosas Fue horrible Entonces les digo En este primer lugar Al que llegamos Pues sí Ahí pasaba mucha gente Pero Y pues estábamos expuestas Expuestas a que la gente Nos viera Pero no por eso Nos iban a decir cosas No por eso les da el derecho De decirnos cosas De Acosarnos Fue horrible O sea Fácil En esos 20 minutos Pasaron más de 30 personas Que nos decían Cosas Que paraban el carro Al lado de nosotros Para vernos Para hacer las cosas Para Chiflar Pitar Lamentar Sus piropos Asquerosos Que nadie les pidió Yo no sé Qué tienen en la cabeza No sé quién Se usan un juicio Y diría Ay sí Gracias por tirarme Este piropo Toma mi número Llámame O sea Nadie Nadie Entonces Pues sí Pasamos ese rato Totalmente desagradable Y la verdad O sea yo Justo Pues les voy a dejar una foto En la que Pues ahorita me da un poquito de risa Pero me pongo a reflexionar De que pues justo Pues mi prima Me tomó la foto Cuando yo le estaba Fue respondiendo a uno de los viejos ¿No? De los que se paró más tiempo Y que nos dijo cosas Entonces pues le saqué el dedo Y pues mi prima Que les voy a dejar la foto Justo Tomó la foto Cuando yo estaba haciendo eso Porque era de que pues agarró Estás Estás tomando Por ráfaga de fotos Entonces Ahorita me pongo a pensar Ya más con la cabeza fría En que Pues tampoco No es que me quiera quedar callada Porque no quiero que piensen Que eso está bien O que Me gusta O que nos gusta Entonces Pues sí Por eso Lo hice Porque obviamente está enojada Porque no era el primero Ya habían pasado Miles de viejos Diciéndonos cosas Asquerosas Entonces me enojé Me enojé Y por eso le contesté Pero ahorita que lo pienso Digo Bueno Ok No quiero que piensen Que me gusta Pero también me expongo A que la otra persona Claramente Si tiene el tiempo O tiene la cabeza Para hacer eso Decernos cosas Molestar a chavitas A mujeres A lo que sea Molestarlas Y decirles esas cochinadas Es porque no está bien De la cabeza ¿No? Entonces Si uno se pone A pelear con esas personas A contestarles A hacerles cara No sabemos Cómo van a reaccionar No sabemos Si se van a enojar más Si van a sacarnos Una pistola O un cuchillo O nos pueden golpear No sabemos Entonces La verdad no sé Ahora sí que no sé Qué consejo darles No sé si Decirles que Se defiendan No sé si decirles Que se queden calladas Pero Lo que sí les digo Es que Se cuiden mucho Si traen O tratan De traer No sé Si pueden tener Algún Gas pimienta Algo para defenderse Háganlo Háganlo Hoy pues puedo estarles Contando esto Porque afortunadamente No pasó De cochinadas Que nos estuvieran diciendo Pero la verdad Se me sorprendió mucho Todo lo que nos estuvieron Diciendo O sea Tantas personas De verdad Fueron muchísimas personas Y yo ni siquiera Pues bueno Vieron en las fotos Que les puse Ni siquiera era Que trajera yo Algo pues Descotado Viene totalmente cubierta Mi primo se tenía falda Pero aún así Claramente no les da El derecho De decirnos cosas Todavía me da coraje Y siento que Como que me tiembra La voz del coraje Y la tristeza De la impotencia De no poder hacer nada En ese momento Pero pues sí Lo único que les puedo decir Es que se cuiden mucho Yo sé que hay muchas personas Que salen tarde de trabajar Que no tienen A lo mejor carro Para moverse Y tienen que entrar En transporte público La verdad Cuídense mucho 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 Porque como les digo Hoy yo puedo estarlo Contando aquí Nada más como un mal rato Pero hay muchas personas Allá afuera Que no pudieron contarlo Que desafortunadamente Pues pasaron por otra cosa Ahorita en este caso Pues no pasó de eso De palabras De acoso Verbal Pero Pues vivimos en México ¿Qué podemos esperar? No es seguro Salir No es seguro Ni siquiera tomarte Una simple foto Porque Estás expuesto A que te digan Mil cosas Pero pues bueno A pesar de ese mal rato Me la pasé muy bien Con mi prima Hace mucho que no la miraba Así en plan De echar una platicadita Y todo eso Como les dije al principio Pues no nos desviéramos juntas Y era de que pues Normalmente hacíamos Este tipo de cosas De que nos íbamos a tomar fotos Nos arreglábamos Y eso Nunca tan lejos de la casa Pero Pues sí Me gustó pasar tiempo con ella Espero Que no pase otro año más Para tomarnos estas fotos Valió la pena Pues sí Aunque pasamos lo que pasamos Pero Siento que sí vale la pena Nos La pasamos nosotras Bien fuera de eso Y Pues eso es lo importante ¿No? Tener algo bonito De este Amargo Amarguísimo Momento Que nos hicieron pasar Pero Pues bueno Es todo lo que les quería decir Quería desfagarme Un poquito con ustedes Y pues Terminar el video ¿No? Porque pues como les digo No grabe mucho Por lo mismo De que pues Nos queramos ir rápido Y pues sí Espero que les haya gustado Aunque sea este poquito Poquitos videos Que grabé El resultado Pues nos vemos En Un próximo video La siguiente semana